Hola amigos, muchas veces queremos controlar con electrónica de baja potencia bueno, hablando de baja tensión también, no sé, 12, 5 volt, 3,3, lo que sea algo de alterna de 220 volt, por lo menos acá en Argentina y bueno, para eso normalmente podríamos utilizar un relé que nos permite hacerlo de forma segura y aislada pero es algo mecánico, tiene un electroimán, unos contactos, no es muy rápido y además puede sufrir cierto desgaste, depende la cantidad de veces que se lo haga así que me resultó interesante tratar de probar estos relés de estado sólido que tienen electrónica simplemente un TRIAC o TIRISTOR no seguramente un TRIAC porque es en alterna donde podemos controlar ese TRIAC con una continua de 3 a 32 volt simplemente de continua y de forma aislada controlamos los de este caso de 24 a 380 volt de alterna y creo que hasta 10 amperes, bueno depende del relé de estado sólido que utilicen pero estos relés de estado sólido por lo menos tienen algún problema con cargas de poca potencia así que vamos a tratar de verlo en este video porque es que podemos llegar a tener inconvenientes si queremos controlar por ejemplo lámparas LED con este tipo de relé de estado sólido y antes de comenzar con este video quiero agradecer a la gente de PCBWay fabricante de prototipos PCB por acompañarme en este camino de tratar de ser energéticamente autosustentable varias veces utilicé los servicios de PCBWay con placas de hecho el buímetro que están viendo ahí detrás está armado con una de las placas que me enviaron ellos y están cumpliendo su quinto aniversario me enviaron esta remera y algunas cosas más que próximamente seguramente les mostraré en algún otro video ahora sí, vamos con el video bien, y este es el relé de estado sólido en cuestión como les decía se puede controlar de 3 a 32 volt de continua esto del lado de la entrada y a la salida ponemos en serie con nuestra carga podemos controlar hasta 380 volt de alterna así que está bastante interesante probablemente 10 amperes no sé, tendría que fijarme el artículo de nivel y lo compré pero yo lo voy a utilizar la verdad lo pensé para lámparas LED de muy muy baja potencia pero me encontré con un pequeño inconveniente voy a estar utilizando mi transformador de aislación por seguridad tengo algunos videos de hecho de transformador de aislación se los voy a dejar por ahí si les interesa bueno, la cuestión yo acá podría poner mi lámpara directamente bueno, directamente en el transformador y prendería pero ahora lo voy a poner en serie con el relé de estado sólido así que esto vamos por acá hacemos pasar uno a través del relé de estado sólido y el otro va directo en este caso el enchufe toma este que tengo puesto vamos a poner esto así esto, yo uso el transformador de aislación simplemente por seguridad porque los contactos estos están ahí al aire y si toco y no quiero sufrir ninguna descarga el transformador de aislación me da esa ventaja de poder hacerlo de forma segura y aislada bueno, yo acá puedo enchufar mi transformador de aislación perfectamente y vamos a conectar una lámpara acá tengo una que reparé hace muy poquito es una AR111 de 12W pero le habíamos bajado la potencia voy a ver si les dejo los videos de la reparación por acá una que me trajo mi tía muchas gracias tía y vamos a enchufar esto ahí como no tenemos nada acá tendría que estar completamente apagado así que efectivamente bueno ahí están viendo el problema que pueden llegar a tener con estos relés de estado sólido y una corriente muy baja es una corriente de fuga que tiene por un filtro que tienen estos relés que hace que, bueno una corriente muy baja circula a través de nuestra carga y que en algunos casos nos haga esta falla que ven acá un parpadeo molesto que no tendría que estar haciendo de hecho estoy pensando que si puedo puentear esto acá a ver si no tiene nada que ver acá no no es problema de de que pueda haber una tensión de hecho acá tengo mi fuente en 12V acá vamos a enchufar esto y van a ver que efectivamente prende normal cuando si le damos alimentación esta parte está bien pero cuando dejamos de hecho hay un LED ahí se ve cuando dejamos nos hace esta falla molesta a veces a cámara no se percibe muy bien pero prende es una lástima bueno y estuve viendo justamente encontré un video de Big Clive voy a ver si también se los dejo ahí en las tarjetas donde explica el motivo voy a tratar de hacerlo pero está claro que no voy a poder llegar a explicarlo tan bien como él lo hizo así que si entienden inglés se los recomiendo esta en particular tiene el driver que podrán ver en el video que les dejo en las tarjetas pero también pasa por ejemplo con estas de bajo consumo o ahorradoras o bueno estas ya están prácticamente en desuso no sé si se llega a ver creo que no se llega a percibir a cámara voy a bajarle vamos a bajar las luces a ver si se ve sí creo que ahí se llega a ver bueno hace más o menos lo mismo ¿no? una especie de destello molesto obviamente cuando yo le aplico la tensión acá la cosa funciona bien ahí está claro ¿no? pero cuando se desactiva no se termina de desactivar y nos queda haciendo esta cosa rara lo mismo pasa con por ejemplo esta que tiene lámpara LED que tiene una fuente capacitiva que también hice un montón de videos al respecto a ver si le dejo alguno por ahí en las tarjetas bueno en realidad esta no me genera un destello sino que me genera una una pequeña luminosidad en los LED justo ah creo que ahí se llegó a ver ¿no? como a ver si puedo ajustarles esto un poco vamos a bajar está claro ¿no? si yo activo está todo bien prende al 100% del brillo si no tengo que ponerle polaridad correcta ahí está perfecto pero si desactivo los LED me quedan levemente encendidos hay una pequeña corriente que sigue circulando y eso es lo que me afecta así que bueno vamos a ver por qué que sucede esto bueno y en el video de Big Life no sé si en este puntualmente o en algún otro él lo desarmó como pudo para ver qué era lo que tenía adentro y bueno se encontró por lo menos con la parte de Alterna que estaba con un TRIAC un BTA12 y bueno esta red que es una red que se utiliza más que nada con cargas inductivas para evitar el disparo del TRIAC en falso se utiliza bueno generalmente con cargas inductivas cosa que en este caso no necesitamos porque si vamos a usar una lámpara LED no nos hace falta pero bueno como está íntegramente bueno está dentro del relé no lo podemos sacar tendríamos que desarmarlo no se puede probablemente se termine rompiendo yo voy a hacer un relé de estado sólido casero que ahora van a ver tenemos una resistencia de 47 ohms y un capacitor de 10 nanofaradios esto qué pasa cuando le conectamos la carga en serie por ejemplo esta que es una la lámpara con fuente capacitiva que iría así suponganse esto va qué sé yo al vivo y acá le ponemos neutro o bueno fase y neutro da igual bueno va a haber una pequeña corriente que va a circular a través de este de esta resistencia de este capacitor y va a hacer que bueno la lámpara encienda aunque muy tenuemente porque es como en vez de ponerle un capacitor de un microfaradio le ponemos uno de 10 nano va a circular muchísimo menos corriente pero eso hace que así todo se encienda vamos a enchufar ahí está ahí se vio esta pequeña corriente de fuga que me generan por esta red que tiene para evitar bueno disparos no queridos con cargas inductivas lamentablemente hace que de hecho hasta podría medir hasta qué tensión llega el capacitor este que está acá vamos a medirlo ya estamos acá vamos a ver a qué tensión llega el capacitor electrolítico creo que es este que está acá a ver mucho cuidado igual estoy usando el transformador de aislación bueno llega a 41 imposible que lo vean 41 volt ahí creo que más o menos se llega a ver 41 volt en el caso de las lámparas con driver lo que pasa es que bueno esa pequeña corriente que tenemos de fuga empieza a cargar el capacitor que tenemos después del puente de diodos y cuando llega a cierto nivel el driver empieza a funcionar hace que los led enciendan bueno enseguida el capacitor se descarga y otra vez se vuelve a cargar en forma lenta se dispara el driver empieza a funcionar los led hacen que el capacitor se descargue y así tenemos ese parpadeo desagradable que vimos recién lo mismo sucede con estas ahorradoras o bajo consumo compactas entonces cuál era mi idea bueno lamentablemente esto no lo puedo usar para lo que estoy necesitando lo que voy a hacer es un pequeño relé de estado sólido casero con el optotriac voy a estar utilizando aunque estoy pensando que ahora lo voy a cambiar un 30-20 esto nos permite hacerlo de forma segura y aislada no tenemos bueno tenemos aislación entre la parte de baja tensión de no sé de 12 volt o 5 lo que quieran controlar esto podría ser un arduino por ejemplo o podría ser un sensor de movimiento un audio rítmico lo que sea y después si controlar una carga de una lámpara o cualquier cosa de 220 volt que no supere la corriente que indica bueno el triac que estamos utilizando así que tengo esto armado por acá vamos a volver a poner todo a la normalidad y vamos a probar si con este otro no tengo ese inconveniente en este caso yo estoy usando un TIC 226 era el que tenía a mano de hecho creo que de un dimmer me parece que también se usan este triac y bueno es este simple circuito acá como ven no le puse esta red de resistencia y capacitor y vamos a ver si con eso solucionamos este pequeño error bueno problema de parpadeo bien probemos ahora entonces el circuito que acaban de ver que es este muy básico solo tenemos el opto triac una resistencia de 1K para limitar la corriente de un LED para que veamos efectivamente cuando estamos alimentando el MOC 3020 una resistencia de 270 ohms también para poder energizar y activar el gate del triac que en este caso estoy utilizando como les dije por si lo quieren armar un TIC 226 vamos a ponerle TIC 226 por si lo quieren armar igual tengan muchísimo cuidado acá estamos hablando de 220 volt al menos en Argentina así que ojo con esto yo estoy utilizando por eso el transformador de aislación para poder hacerlo en forma segura todas las pruebas bien ya ahí tengo conectada la lámpara y ya estamos viendo bueno en realidad todavía no enchufé que efectivamente no tengo ningún problema voy a alimentar para activar el relé de estado sólido efectivamente acá esto anda perfecto ahí tenemos la lámpara funcionando vamos a probar con por ejemplo la lámpara capacitiva por suerte cada vez hay menos ya ahora la gran mayoría de lámparas LED viene con driver de corriente constante que es mucho mejor pero bueno si se encuentran con alguna con fuente capacitiva y quieren alimentarlo con este relé de estado sólido van a tener ese problema que la lámpara sigue encendida hay alguna forma de solucionarlas la verdad que no me gusta ninguna pero primero vamos a probar si yo abro el circuito efectivamente la lámpara se apaga y y no tenemos ninguna corriente fuga residual o nada que se le parezca porque no le agregamos esta red que si habría que utilizarla en caso de utilizar una carga inductiva o que tenga mucho ruido eléctrico que eso nos puede generar disparos en el TRIAC y no lo queremos hacer lo que estaba pensando es que en realidad en vez de utilizar este 30-20 tendría que ver cuál puedo usar para que se active únicamente en los cruces por cero bien y por qué me gustaría utilizar en vez de este 30-20 no sé tendría que fijarme alguna hoja de datos alguno que tenga cruce por cero porque nosotros podemos activar esto en cualquier momento y vamos a tener en nuestra senoidal de red bueno la señal en cualquier lugar podríamos activarlo por ejemplo en el peor de los casos justamente supónganse acá cuando tenemos el pico máximo de nuestra cresta entonces le estaríamos entregando nuestra carga bueno pasamos de cero volt a 311 de pico por lo menos acá 311 volt en Argentina que tenemos 220 eficaces son 311 volt de pico esto generalmente no hay ningún inconveniente pero si lo vamos a hacer todo el tiempo por ejemplo si voy a hacer un audio rítmico que quizás en algún momento lo haga para para alguna luz de 220 volt y no está bueno que esté disparando la lámpara justamente en este momento entonces si utilizamos uno que tenga detección por cruce por cero nosotros lo activamos acá pero en realidad el el mock va a esperar a que la señal pase por cero y recién se va a activar en este o sea nosotros originalmente tendríamos cero por acá acá pasamos a nivel alto y le entregamos a la carga todo esto y a partir de ahí bueno si está activado seguirá o no bueno si tiene detección por cruce por cero por más que nosotros lo activemos en este punto va a esperar hasta que la señal senoidal pase por cero y una vez que pasa por cero recién ahí se va a activar entonces tenemos como un encendido suave por así decirlo de nuestra carga no es un encendido suave bueno no es que va a prender en forma paulatina no nada simplemente esto está haciéndolo 50 veces por segundo acá en Argentina 50 Hz así que no vamos a notar diferencia entre uno y otro ningún retardo nada imperceptible solo que bueno la carga por lo menos no va a haber una corriente muy brusca por ejemplo si tenemos un puente rectificador y un capacitor si nosotros entregamos esta tensión de repente de 0 a 311 volt bueno circula una corriente muy alta que si la podemos evitar me parece que bien vale la pena así que este circuito no lo voy a armar voy a esperar a hacer alguno con con no detección de cruzo por cero me parece mucho más interesante ¿no? así que bueno pero eso me temo que quedará para un próximo video y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así no dejen de apoyarlo que eso siempre viene muy bien y compartirlo si creen que a alguien más les puede resultar interesante les voy a dejar por acá un botón para suscribirse subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresas y algún que otro video que también pueda llegar a interesarles como siempre dejen sus comentarios abajo nos vemos la próxima saludos y muchas gracias gracias